Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, María fue concebida sin pecado original. Ella quedó preservada de toda forma de pecado, por eso en María es enaltecida la mujer. Por ella son bienaventuradas todas las mujeres. El sexo femenino ya no será despreciado, pues obtuvo algo que supera a los mismos ángeles. María fue hecha madre y sierva, nube, tálamo y arca del Señor. Como madre dio a luz a aquel que quiso nacer. En la sierva reconozco la naturaleza y proclamo la gracia. Como nube, concibió del Espíritu Santo y dio a luz sin perder su integridad. Es el tálamo donde habitó el Verbo de Dios y el arca que no contenía la ley, sino que dio a luz al legislador. Por eso, digámosle, bendita tú entre las mujeres. En el Paraguay, esta celebración toma un color propio en la devoción a Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un revestor. Como un grito de esperanza, ansiando un revestor. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre, que hoy nos regala a su Hijo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, muchas felicidades a todos ustedes, a todos nosotros, al pueblo paraguayo, la Virgencita de los Milagros de Caacupé. Hoy celebramos nosotros esta gran solemnidad, esta gran fiesta de nuestra Madre. Nos unimos, queridos hermanos, para celebrar juntos como pueblo. Pero, pedimos que por intercesión de nuestra Madrecita, nos llegue a aquellas gracias que necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia, y sobre todo, en nuestro Paraguay. Vamos a pedirle perdón por nuestras desidias, por las veces que no nos comportamos como cristianos, para levantar nuestra nación, para levantar nuestro país. Pedimos humildemente perdón al Señor. Ten piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María, preservada de todo pecado, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en la tierra, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Amén. La lectura del libro del Génesis Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín. Respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿Y quién dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita seas, entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo, Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú las echarás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva para ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. CANTEN AL SEÑOR UN CANTO NUEVO CANTEN AL SEÑOR UN CANTO NUEVO Porque Él hizo maravillas. CANTEN AL SEÑOR UN CANTO NUEVO Porque Él hizo maravillas. CANTEN AL SEÑOR UN CANTO NUEVO Porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. CANTEN AL SEÑOR UN CANTO NUEVO Porque Él hizo maravillas. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. CANTEN AL SEÑOR UN CANTO NUEVO Porque Él hizo maravillas. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame el Señor toda la tierra, prorumpan en cantos jubilosos. CANTEN AL SEÑOR UN CANTO NUEVO Porque Él hizo maravillas. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de su gloria, de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano según el previo designio que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y le saludó Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muchas felicidades entonces a todos nosotros, a todos los paraguayos, hoy nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, celebramos la Inmaculada Concepción. Este gran misterio que la Iglesia nos propone celebrar siempre en función de nuestra propia redención. Ser la Madre del Salvador, ser la Madre de Jesús, ser la Madre de Dios. Dios y Hombre, los dos elementos. Entonces, queridos hermanos, hoy al celebrar esta gran fiesta, esta gran solemnidad, en que nosotros, sobre todo los paraguayos, la tenemos y la ensalzamos a nuestra Madre, mirando principalmente el modelo, ejemplo a seguir. Y también la primera lectura. Y vamos a ir mirando un poco cómo la Palabra de Dios nos va iluminando, cómo la Palabra de Dios nos dice la situación en que se encuentra el hombre. Se encontraba cuando se escribe la Palabra de Dios, pero se encuentra hoy y evidentemente se encontrará también en el futuro. La Palabra de Dios es viva, pero sobre todo tenemos que mirar que la Palabra de Dios es eficaz para hoy, para nuestro tiempo, para nuestra vida. Ahora, esta primera lectura que es magnífica del libro del Génesis, estamos en el capítulo 3, del 9 al 15, y luego el versículo 20. Esto ya es después del pecado, dice, después de que comieron del árbol que Dios les había prohibido. Viene la pregunta, es el encuentro, es un Dios que camina, añadeye y cuajai, ya lleva peñan de yar ando putai. Aquí ya estamos en el versículo 9, pero si miramos el versículo 8, un versículo antes de esto, justamente es un Dios, y es eso lo que encontramos hoy, queridos hermanos, y es eso lo que tenemos que pedir hoy en esta gran solemnidad, en que como paraguayos nos reunimos, celebramos a nuestra madre, que fue capaz de vencer todo obstáculo, fue capaz de vencer todo pecado, pero en virtud siempre de nuestra redención, por ser madre de Dios, por ser madre de Jesús, en quien Dios se encarna, y por lo tanto con su sí, con su fía, aquí estoy, entonces, soy la esclava del Señor, abad, vea, ya dice el hebreo, vea, lleva, que quiere decir ser esclava, ser servidora, me pongo al servicio de un plan de salvación. Upeamaboyñan de Enguara, lleva como modelo, nos está llamando a una madre, a una mujer, que es capaz de escuchar al ángel, que le está pidiendo, y le dice, esta es la propuesta de Dios, batecobane, eva hereda, ¿qué le vas a responder al Señor? le está diciendo, y sabemos cuál es la respuesta de María, a pesar de que hay como un ping pong aquí, ¿verdad? Yo no conozco, varón, ¿cómo puede suceder esto? Pero le dice, es la fuerza del Espíritu del Señor, jamá picoñandea lleva, peñande yararenondepe, peñande yaraputumarangatú, peñandere cobepe, que transforma todo, y que nos cambia todo, y ahí está la grandeza entonces de María, ¿saben cuál es la única, la positiva grandeza de María? El ponerse como esclava, como servidora del Señor, es decir, dar su confianza total, agüero vía, amén, Señor, creo en lo que me estás pidiendo, y me pongo por eso en tus manos, la añanté verdaderamente, cristiano mohanza, este día, y a celebrar, y a celebrar, y a gran fiesta de nuestra madre, la Virgen, y a Andeo, peñe a Nabi, tenemos que escuchar la voz de Dios, y tenemos que procurar responder, a este llamado del Señor, porque es la promesa de la iglesia, desde las capillas, desde las animaciones pastorales, pero entre el dicho y el hecho, hay un gran trecho, hay oyendo la gente, peñan de nieve ayer, y por eso que hoy, 8 de diciembre, el día de la Virgen de Cacupé, es un momento para evaluar, y para mirar, todas estas promesas, que nosotros como cristianos, hemos hecho al pueblo, a la gente, y eso es ante el Señor, este es el primer llamado, y María para nosotros es modelo, hoy especialmente, es un primer llamado para todos nosotros, y desde ahí entonces, en la medida en que nosotros respondemos, con el sí generoso al Señor, entonces nos ponemos, en ese servicio total hacia el Señor. La palabra de Dios, queridos hermanos, continúa hoy, y nos dice, justamente después del pecado, después de que el hombre haya comido, del fruto prohibido, ahora dice que el Señor le llama al hombre, y le dice, ¿dónde estás? Eifo ata, e yubeala hebreo, amba e y se yubea, ¿dónde estás verdaderamente? Pero no en un sentido, de GPS, y que a tu hanguá, y andere y cuá, en qué lugar de la geografía te encontrás, sino que aquí, queridos hermanos, está queriendo decir, ¿cuál es tu situación? ¿en qué momento de tu vida te estás encontrando? ¿o cuál es la situación concreta de tu vida, en cuanto generosidad, y en cuanto entrega, que vos estás haciendo, por los demás? Eifo ata, ¿dónde estás? ¿dónde estás parado? Y se yubea, la ñanene, y me a lleve, en una expresión, para que podamos entender mejor, ¿dónde estás parado? ¿Alguna vez se coñan de llevo y a llevo? Este no sabe ni dónde está parado, porque alguna vez se metemos a cualquier shaolai, en cualquier puesto político, en cualquier puesto, que ni es técnico, y a las personas que verdaderamente valen, sirven, y que pueden hacer un gran servicio, por hacer crecer a la comunidad, se los deja de lado, gente preparada, gente que sea esforzada, gente honesta, y le ponemos a cualquier shaolai, entonces al frente, porque esta es una cuestión de cargo, que esto que hay, se mongarú hanguá, y gato hanguá ya, o mondá ponamiea lleva. Eso no vale, queridos hermanos, y esto tenemos nosotros, una gran responsabilidad ante el Señor, una gran responsabilidad ante Dios, porque Dios se manifiesta a través del prójimo, del pueblo, de cada uno de nosotros, y si nosotros no respondemos, a las necesidades del pueblo, si no respondemos a las necesidades del pobre, del que necesita verdaderamente, porque actualmente hay muchas necesidades, hay mucha pobreza, hay falta de educación, hay falta de salud, hay falta de justicia, entonces dice, porque somos responsables verdaderamente, y nos dice, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás? Y esto es lo que hoy entonces, en esta gran fiesta de Cácupe, el Señor nos está diciendo. Y la palabra de Dios, queridos hermanos, continúa hoy, porque justamente después, la respuesta del hombre, y es lo que nosotros muchas veces le decimos al Señor, oí tus pasos por el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo. Estar desnudos significa, queridos hermanos, estar desproveídos justamente de la gracia de Dios. Estar desprotegidos de la gracia y de la protección del Señor. Entonces procuro esconderme. Y esto no es el camino, queridos hermanos, al contrario, si nosotros hemos metido la mano en la lata, es el momento en el cual nos reconozcamos, desnudos por nuestras limitaciones, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones. Y en este momento tenemos que reconocer y decir ante el Señor, hoy especialmente aquí, he hecho un camino equivocado, necesito que me ayudes para poder, como dices aquí, devolver todo lo robado, devolver aquello que no fui capaz de hacer, porque no me he comprometido seriamente con este camino, que vos me habías pedido, que yo he asumido, pero sin embargo, se sinvergüenza. ¡Vaya! Voy, pendello, voy a la reseña de llave. Pero este es el momento, entonces, queridos hermanos, en que tenemos que reflexionar, mirar y pedir al Señor que nos ayude para poder salir hacia adelante. Y por eso justamente dice, tuve miedo porque estaba desnudo. Estar desnudo significa eso, queridos hermanos, encontrarse en la pobreza absoluta de nuestras limitaciones. Pero es la única manera para poder salir adelante. Como decía un gran santo de la Iglesia, solamente aquello que se asume se puede revivir. Es decir, solamente aquello, y asumimos esa responsabilidad. Pero desde ahora, Señor, quiero hacer, quiero devolver el saqueo, todo lo que he robado, cuatro veces más, que quiere decir todo. Me pongo de nuevo al servicio y quiero servir a la gente, a mi pueblo, a mi comunidad. Quiero que verdaderamente la comunidad, por ser el lugar donde se realiza el reino tuyo, Señor, el reino de Dios. Y donde yo sé que tengo parte y que tengo que poner lo mío, lo que yo soy, porque me diste las cualidades y sobre todo, me has puesto sobre los hombros una gran responsabilidad que no lo estoy llevando bien. ¿Acaso le pregunta a Dios, has comido del árbol que yo te prohibí? Lastimosamente, la respuesta del hombre, es a mí que no hay coña en el jefe y se hay. La mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto y yo comí de él. A ver, oye, oye, y todo lo que vos quieras también. El hombre no es capaz justamente de asumir su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros no asumimos nuestra responsabilidad ante los errores y las situaciones en las que nosotros hemos caído? Nos cuesta, queridos hermanos. Y esto es el llamado a la conversión. Esto es lo que el Señor hoy nos está proponiendo y nos está diciendo a través de su palabra. Celebrar a nuestra madre y celebrar a la Virgen justamente es todo lo contrario de lo que nosotros podemos encontrar aquí en el libro del Génesis. Porque hay una apertura del corazón a pesar de que nos cueste entender el designio del Señor. Nosotros decimos, Señor, me pongo en tus manos porque quiero servirte a ti y quiero hacer el bien a mi pueblo y a mi gente. Y entonces el Señor le dijo a la mujer, Koanga, Genoi, Pecuñame, ¿cómo hiciste tal cosa? Y lastimosamente la mujer, igual que todos nosotros, como la humanidad, responde, la serpiente me sedujo y comió. Es decir, Koanga, Ñandeña, Mañaja, Yae, Ayyeva, no soy yo, Yaeye, sino que es la serpiente. Es decir, le estamos culpando a la misma creación y cuando le estamos culpando, queridos hermanos, a la misma creación le estamos culpando a Dios porque es Dios entonces el que pone todo en nuestras manos y somos nosotros los responsables entonces de hacer este camino de salvación, de ofrecer lo bueno y de ofrecer al mundo responsablemente la palabra de Dios, los principios de Dios, los valores de Dios. Somos nosotros. Opeareleñande, Yaroporanduñande, Eyfoata, ¿dónde estás? Moho, ereñenbo, ureina, ¿dónde estás parado? ¿Sabes quién sos y qué es lo que estás haciendo? Taikondere, yehe shakwai, o isa miomba, eise palare, coreina, yep. Y así entonces, queridos hermanos, consecuencia final por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en amistad entre ti la mujer, entre tu descendencia y la suya. Queridos hermanos, la maldad, el pecado, hace que la misma naturaleza se vuelva contra nosotros. Apeare no pisa, pisa y teme. La sea ña una y no donde en día, ña de ña una y no donde en día, ña entendé, oi me da cualquier cosa, oi me da por cualquier equipo de fútbol, ña una y no, a ña y o yucasa, a ña yocutu, a lleva, te da por partidos políticos, ña una y no, por un color, por un trapo, ni naña entendé, iba a ir para la ña de partidos como principio, oi me da por qué, a ña y oi, a che, por que mi abuelo, por que mi bisabuelo, que oí la y color, que esto, que oía naña entendé, a otro opucá, a buscar un yanderejé, a ña de, a ña de robo, a ña de tabú, a ña de tabú, a ña de tabú. Eso es lo que aquí el Génesis nos está diciendo. Por culpa del pecado, es decir, de tu egoísmo, de no abrir los ojos, de mirar hacia adelante y decir, Dios puso en nuestras manos esta fuerza sanadora y esta fuerza, entonces, de construcción, de tu familia, de tu vida, de nuestro Paraguay. Queridos hermanos, ña ña de poimo y mina a ña de ña de ñarra en el Ondepe, a ña de ña de sile en el Ondepe este día, 8 de diciembre, les recordamos a nuestra Madrecita, la Virgen de Cacupé, que nos bendiga a todos, que nos fortalezca a todos y sobre todo que existan cambios verdaderos Primero a nuestra vida y luego también en la medida en que nosotros cambiamos y respondemos al Señor, ciertamente ya huerecota ya hejagueis ya lleva, pe paraguay, ni andella y potada, pe apihuasú, esa iglesia que nosotros queremos que responde verdaderamente a la voluntad del Señor. Que así sea. Que así sea. Virgencita de Cacupé, ruega por nosotros. Y ahora, queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que cada día esté dispuesta a recibir a los vulnerables y compartir la ternura de Dios para con ellos, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes laicos, para que salgan de sus comodidades y atiendan a los que viven cansados y agobiados en este mundo, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por los presos, para que los jueces actúen con justicia y sean respetados por sus derechos, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la espera de la llegada del Señor, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mantal. Gracias al Señor, gracias al Señor y al labrador, en el altar, florecen hoy, las esvidas, los racinos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformará Entre cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Recibe, Señor, este sacrificio de salvación Que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción De la Virgen María Y así como a ella tu gracia la preservó limpia de toda mancha Por su intercesión Líbranos de todas las culpas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Leemos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno El cual al venir por vez primera En la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación Para que cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en Vigilante Espera Confiamos obtener Por eso Con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestros sacerdotes y todo el pueblo y catequistas que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad, en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que te llevo De alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oración final Señor Dios nuestro Que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa De la que preservaste a la Virgen María en su concepción inmaculada Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Vamos a encomendar nuestra vida Vamos a encomendar nuestra jornada Nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y ahora queridos hermanos Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que tengan un buen día D voix Vier, virgen pura Y te da su amor y fe D выход Dale tú Paz y ventura En tu edente Acumpe Dale tú Paz y ventura En tu edente Acumpe Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad A la luz del sol de mayo hoy aclaman tu brindad Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad A la luz del sol de mayo hoy aclaman tu brindad A la luz del sol de mayo hoy aclaman tu brindad Esto fue mi tempura, mi pedazo amor y fe Dale tú, paz y ventura en tu edén de café Dale tú, paz y ventura en tu edén de café Alabado sea Jesucristo, paz y bien Somos las hermanas hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco Fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920 En Blato, isla de Córchula, Croacia Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 Y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral Para incentivar la oración en familia, la cruzada del Santo Rosario Que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir la iglesia doméstica Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario Por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores Por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Quinto Misterio Glorioso La Coronación de María Santísima Apareció un gran prodigio en el cielo Una mujer vestida de sol y a sus pies la luna Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas Tú la gloria de Jerusalén Tú la alegría de Israel Tú el honor de nuestro pueblo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salve Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Por las intenciones del Papa Francisco Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El ángel del Señor El ángel del Señor anunció a María Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor Tu gracia en nuestros corazones Para que los que hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo tu hijo Podamos por los méritos de su pasión Y de su cruz Llegar a la gloria de la resurrección Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por todos los difuntos Dale Señor El descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.